A ver, reiterar que la noticia para mí sí me cayó como un vandal de agua fría porque no tenía conocimiento. Me informé a través del presidente de la comunidad que me avisó que ya iban bajando los camiones. Entonces fue ahí cuando inició toda la odisea. No, sin embargo, reiterar el compromiso con la policía desde el inicio de mi gobierno, desde la estructuración del plan de desarrollo, el plan de integración ciudadana. Ahí dejamos inmerso el tema del mantenimiento de la gestión de policía, tanto la urbana como la subestación, y la proyección de acostarle al proyecto nuevo, la nueva sede de la sustentación de Bocas del Pautos. Sin embargo, son proyectos que se tiene cierto. Demoran la tapa en la ejecución. ¿Qué pasa ahora? Pues con esta medida que tenía la policía del orden nacional, gracias a nuestro gobernador, al doctor Julio Ramos, y nuestro compromiso con la comunidad pauta, de que la policía se quede en Bocas del Pautos, es de reiterar una serie de acciones donde conjuntamente con la comunidad hemos venido trabajando, justo el viernes estuvo en mi Secretaría de Obras, con el doctor Julio Ramos, haciendo ya más detalladamente el diagnóstico, porque en la sede que ofrecí, que son las instalaciones de la inspección de policía, para que se trasladen a aquel lugar que están en mejores condiciones, hay que hacer unas adecuaciones mínimas. Entonces, como hay que hacer esas adecuaciones, se necesita, pues, obviamente, la proyección, sacar las cantidades de obras, proyectar el presupuesto, que lo vamos a hacer con recursos del Fondo de Seguridad, para que nuestros policías estén en mejores condiciones. ¿Qué presupuestos se necesitarían para el Fondo de Seguridad? Justo cuando mi Secretaría estaba hablando esta mañana, yo sería en Bocas comprometida, hablando de los 100 millones de pesos, pero pueda que llegue a los 100, pueda que llegue a los 120, 130 millones de pesos, estoy a la espera de que mi equipo de obras pueda darme ya el presupuesto detallado, con las adecuaciones que indicó el coronel de la policía. Alcaldesa, pero eso será, digamos, una solución a la lleno plazo, a largo plazo, la idea es construir una sede propia, para que la policía, pues, continúe allí en las mejores condiciones del caso, eso habría que concertar con los diseños previos que ya tiene la policía de nivel nacional para ese tipo de estaciones o subestaciones en esos centros poblados. Efectivamente, estimado Martín, hay unos diseños tipo, y es que eso es lo que nosotros, de hecho, en una cita que tuvimos con el señor gobernador y el ministro del nuevo ministro del Interior, es donde la proyección de esa nueva subestación, sin embargo, ahorita el trabajo que hemos venido haciendo, las instalaciones de la inspección de policía están buenas y son muy altas, entonces, yo le decía, no me hagan invertir mucha plata, porque eso puede incurrir en un dependimiento patrimonial, entonces, vamos a hacer las adecuaciones temporales a la par, vamos a estar trabajando en la elaboración de los estudios y diseños y todo el trámite que requiere, porque desde legalización del predio, que le compete al municipio hacer la legalización del predio, para tener el lote listo a disposición para la ejecución del predio. La alcaldesa, no se había solicitado ningún requerimiento, quizás, para reubicarlos como se hizo en este momento, después de la solicitud de la dirección de la Policía Nacional, a estos uniformados, pues porque si bien viene un atraso de hace muchos alcaldes, de compromisos precisamente por mejorarles la situación de habitabilidad, pues también en estos meses había sido más crítica por las incontraciones, según ellos. No, señora, durante mi periodo que yo de gobierno no he recibido ninguna solicitud, por eso me extrañó muchísimo y respetuosamente le pedí al coronel de la policía que toda decisión policial, la alcaldesa debe conocerla de primera mano, pues para mirar qué acciones, sin embargo aclaro que sin conocer esta decisión policial, nosotros con mi equipo de trabajo ya juiciosamente, en nuestro plan de integración y convivencia ciudadana, ya proyectamos esas adecuaciones. Y también, pues apostarle a ese proyecto que queremos, porque lo que queremos es mejorar las condiciones, dignificar lo que es la labor de nuestros policías. Pero si puedo rescatar algo, Martín, y a usted, Claudia, le digo a los medios, es el cariño que la comunidad le tiene a la policía de Bocas del Pauta. Y yo creo que eso es lo más que hay que resaltar, que la policía hace una excelente labor. La sana convivencia de Bocas del Pauta, cedera la presencia institucional allí, en ese rincón tan lejano y tan querido por todos nosotros. Pero la policía de allí sería como retirar precisamente un avance de muchos años frente a la institucionalidad. Su merced lo ha dicho muy bien, retirar la policía es retirar la presencia del Estado que está en este centro poblado tan alejado. Con 18 años de allí estar la policía, que fue alrededor del 2006, cuando se llevó, o llegó la policía por primera vez, y cuando, es lo que digo, no es buscar culpables, sino si es el tiempo en el cual los sectores nos reclaman, y es ese reclamo, esas mejores condiciones de vida, y sobre todo a dignificar la labor de cada institución. Alcaldesa, sin embargo, mencionó usted que no tenía conocimiento de la situación. ¿Esto quiere decir que no hay un contacto directo con la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal? Yo no dije que no haya un contacto directo. Yo dije no fui, en el momento le pedí al coronel que las decisiones policiales las debe conocer, la primera autoridad del municipio de primera mano, cosa de que no fue así, y por eso fue cuando me enteré, fue por voces de la comunidad. Alcaldesa, de otra parte, se está realizando en este momento la presentación de un gran proyecto de masificación, con un componente interesante que tiene que ver con vincular a la comunidad en la construcción de los tendidos de redes y demás. Concretamente, este programa para el municipio de Trinidad, ¿qué contempla y qué otros proyectos vienen trabajando en el tema de mejoramiento de suministros de energía y de mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios de gasificación en el municipio de Trinidad? Sí, estamos con mucho optimismo, mucha expectativa de este programa, este proyecto, porque aquí es donde es tan bonito porque se vincula la comunidad. Y yo soy de las que digo que cuando todos aportamos, valoramos más y sentimos la necesidad de aportar, de construir. Si unidos estamos, podemos entregar un fruto, un producto, que es la unión de una comunidad y del ente territorial. Y es así como estamos hoy contentos, porque nuestro municipio ha presentado 104 beneficiarios que estamos en este programa, incluyendo veredas tan lejanas, no se dice, se conoce por venir de Huachiría, una de las veredas más lejanas de Trinidad, y queremos apostarle que a través de la autoconstrucción, podamos llevarles gas a nuestras familias más alejadas del municipio del casco urbano. Tenemos otras veredas como Caimán, usuarios del Caimán, de Matapalo, del Palmar, del mismo casco urbano. Ahí completamos 104 familias que van a ser beneficiadas por este proyecto de gasificación por autoconstrucción. ¿Esto mejora la economía de las familias y algunos también en la salud, pues que quizás de pronto utilizan la leña para poder realizar sus alimentos? Claro que sí. La economía y la salud. La economía porque comprar un cilindro de gas el costo está elevado, y además de eso, lo que significa el transporte, la dificultad para llegar hasta su finca, y si se utiliza la leña, pues son dos factores. Una, el tema de la salud, y el otro, que está contribuyendo a la deforestación. Por eso el proyecto de gas es tan importante, porque cuida la salud de nuestras comunidades y además favorece la deforestación. ¿En este proyecto cuál es el aporte que hace cada una de las partes vinculadas? Hoy venimos netamente a conocer esa socialización, las responsabilidades y los compromisos que está para socializarse el día de hoy. ¿Algún otro proyecto de alcance de cobertura de gas, de índole energético, que piense acometer su administración en marco del desarrollo de esa propuesta de gobierno que tiene planteado la mayor salud con el municipio? Sí, estamos en la elaboración de estudios técnicos para un proyecto de amplificación de redes eléctricas en las veredas aledañas o cercanas al centro poblado Bocas del Pauco. Hasta ahora está en fase 2 el proyecto, y pues entraría a fase 3 con la formulación.